Gracias por ver el video. Buenas tardes, de nuevo con todos ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tenemos con ustedes Antonio Ruiz Castellano. Él ha sido durante 33 años, 33, 34 años, profesor de la Universidad de Cádiz. Antonio, muchísimas gracias por acudir a este programa. Al contrario, Rafael, te agradezco mucho la invitación, que no sé qué vas a poder sacar de mí, pero vamos a ver. Hombre, muchísimas cosas interesantes seguro. Antonio, tú estás recién jubilado, se puede decir, ¿no? ¿Cuándo te jubilaste? Me jubilé el 1 de octubre del año pasado. Los profesores de la universidad, por lo menos, nos jubilamos cuando acaba el curso. Y soy un jubilado forzoso. ¿Ah, sí? Bueno, nos podemos prejubilar, nos podemos jubilar y nos podemos posjubilar. Eso es lo que soy yo. Porque no quise a los 65, que hacía yo a los 65, con ganas que tenía de trabajar, de dar clases, que hacía yo en mi casa todo el día. Y mi mujer trabajando. Y, no, y además que a mí me gusta mucho. Los últimos años no lo he pasado mal. Total, que ya me dijeron en el restaurado que esta era mi última, que forzosamente me tenía que jubilar. No obstante. Y muy amablemente. Muy amablemente. No obstante, Antonio, tú sigue. Bueno, ya luego hablaremos, si acaso, pero que tú no has parado. No me rindo. No te rindes. ¿Tú tienes contactando con la universidad en múltiples diferencias? Sí, sí. La universidad, en ese sentido, es bastante delicada y lo hace muy bien, a mi gusto. Es decir, primero te da la oportunidad de llegar hasta los 70. Por cierto, acabo de leer en un periódico, pero no sé cuál, que los médicos en el País Vasco, el 90% piden jubilarse a los 70, no a los 65. Claro. Fíjate. Y, bueno, eso me da un... digo, no soy un bicho raro. No, no, no eres un bicho raro. Cuando uno está a gusto en un sitio y se está viendo útil y está viendo que, además, a esa edad, no me quiero meter, ¿no? Porque yo me aproximo. Pero me noto que tenemos más sabiduría, un poco más. Algo hemos aprendido, ¿no? Sí, sí. Y disfrutamos más de todo. Sí, es verdad. ¿Quieres creerme que yo, claro, veía a mis alumnos y mis alumnas como nietos? Claro. Lo cual, según dice todo el mundo, yo no tengo nietos, es una gozada. Claro, claro. Entonces, es otra cosa más cordial de relación, no tan exigente, no tan dura como las primeras generaciones que tienes, que chocas a lo mejor. Pero, bueno. Antonio, tú has sido, como hemos dicho, profesor durante 33 años en la UCA. Desde el principio has estado en la Universidad de Cádiz. Creo que no. No, no soy fundador. Ya. Pero, a lo mejor, llevaba funcionando como independiente de Sevilla, a lo mejor un año o dos. Nada más. Pero entraste directamente en la universidad. Y sin conocer a nadie. O sea, yo vivía, yo era funcionario, era profesor de agregado, se dice, de instituto en Madrid. Y tenía ganas de hacer la tesis. Y sencillamente me embarqué en este tema y mandé mi currículum. Yo creo que fue el primer año que se publicaban en un periódico de tirada nacional, de hecho lo leí en El País. Se publicaban todas las plazas que había de profesores contratados. Y tuve la suerte, bueno, me llamaron de Valencia y de Cádiz. Y como estábamos tan a gusto en Madrid y mi mujer le costaba, al fin y al cabo, dejar la casa y todas esas cosas, le pregunté a ella cuál elegí. Y me dijo que Cádiz a ciegas. Y nos vinimos. ¿Y arrepentidos? Que va, que va, que va. No, estoy muy satisfecho con la universidad. Te decía antes que la universidad es bastante delicada en el sentido de que no te cierra el despacho, sino que te permite, si lo solicitas, si lo quieres, seguir siendo profesor colaborador. ¿Ah, sí? Sí. Y de hecho, yo este año estoy dando clases, no digo habitualmente, pero algún compañero que no ha podido venir o tal, me llama desde fuera, me vas a poder hacer esto, lo otro. Y de mil amores, vamos, con gusto. Me parece una buena cosa, que se aproveche la experiencia y las ganas de la gente. Lo hacen bien, lo hacen bien. ¿Cuál fue tu tesis, Antonio? Ah, está bien. Es que yo había hecho filosofía y después hice clásicas. Y entonces hice una tesis a caballo entre una cosa y otra. De hecho, la hice sobre un poeta romano que se llama Lucrecio, que es uno de los mejores filósofos, desde luego de Roma. Y, bueno, pues hice la tesis sobre la retórica argumentativa que hay en el Terreno Natura. Y desde entonces me embarqué en la retórica, que para mí es uno de los filones, una de las cosas que más he aprendido mientras he estado dando clases, porque es una cosa seria, no es lo que piensa la gente. Eso es lo que te iba a decir, porque la retórica, todos pensamos así de, en principio, que es un hablar vacío, muy bien elaborado, pero sin contenido. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. No es una arenga, ni es un sermón, ni nada de eso. Es saber decir en cada momento, o callarte en cada momento, lo que es oportuno. Esa es la retórica, eso es lo que llaman hoy día la pragmática. Y me embarqué en ese camino de modernizar la retórica, ¿sabes? Porque concretamente me fijé en un aspecto dentro de la retórica que es, digamos, el texto, como se fraguan los pequeños textos. Que todo eso estaba predicho en la antigüedad. Fíjate. Ten en cuenta que en la antigüedad ellos no tenían papel y tenían solamente papiros, rollos. Entonces, antes de llenar un rollo que era carísimo, tenían que tener un esquema muy claro de la distribución. A eso le llamaban ellos economía del texto. Claro. Y ese aspecto es el que más me he dedicado. En muchos autores, ya no solamente en Lucrecio, sino en Horacio, en otros autores. Antonio, ¿se puede decir que está todo ya en los griegos y en los romanos? Hombre. Hombre, siempre avanzamos, etcétera. No, pero es verdad que siempre se están refrescando. Es curioso. Es como esas estatuas que se sacan, se desentierran, se excavan. Y están tan hermosas, están tan bonitas, ¿no? Y dices, pues yo la voy a poner en el mejor sitio del palacio, del museo, de mi casa, si pudiera. Siempre están, siempre se le están sacando perspectivas nuevas, ¿sabes? Y yo creo que es que realmente lo que vale es así siempre. No solamente en los antiguos, sino los clásicos clásicos dan mucho de sí. Dan muchísimo de sí. No sé qué torero decía, que lo clásico es lo que no se puede hacer mejor. Y yo creo que los clásicos lo hicieron muy bien. Hombre, luego ha habido muchas cosas nuevas. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay mucha paja también en la antigüedad. Lo que pasa es que, bueno, la paja no se ha conservado tanto. Exacto. Se han conservado mejor las obras. Hemos aprovechado lo bueno. Sí, aún así se han perdido muchas cosas. Hay historiadores de la literatura que dicen que igual que ocurre con las ciudades, que no nos han quedado nada más que los muros. Igual pasa con la literatura, que no nos ha quedado nada más que a lo mejor un 5% de la literatura. A pesar de la labor del medioevo, de los monasterios, también los árabes, ¿no, Antonio? También, y los sirios. Y los sirios. Y yo no sé quién más, pero los árabes han mediado en la transmisión muy ricamente, muy bien. Tú has tenido ese perfil, sobre todo dedicado a la retórica. Bueno, dedicado. No solo. No solo, pero también veo en mis apuntes lingüísticas, pensamiento en la antigüedad, epigrafía, etcétera. Bueno, de epigrafía he publicado bastante. ¿Has publicado, no? Vamos, epigrafía, sobre todo, de Cádiz, de la ciudad de Cádiz y de la ciudad de Jerez. Jerez también es un yacimiento, muchos yacimientos, muy ricos. Yo creo que después de Cádiz es el yacimiento más importante de epigrafía. ¿De epigrafía? De la provincia. De la provincia. Sí. Aquí tenemos la última publicación, creo, ¿no, Antonio? Esta la sacamos los tres autores que ves. Sí. Además de mí, Eugenio Vega y Francisco García Romero, la hemos sacado en diciembre. Ajá. Es inscripción en latina en Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera. Está editada por la UCA. Ya sabéis que ahora hay unas revisiones muy fuertes para las publicaciones. Y también por la diputación de la diputación de Cádiz. ¿Y qué habéis encontrado ahí? ¿Un montón de inscripciones? Pues 110 inscripciones. Es el primer catálogo que se hace. Ah, sí. En el siglo XIX intentaron hacer un catálogo, pero se quedó en el proyecto y no... Y bueno, y de todas formas tenían 20 inscripciones, una cosa así. Ahora mismo hemos llegado a acumular, entre las que físicamente existen, que en su mayor parte han sido del Museo de Jerez, que es un museo espléndido, un museo precioso, ¿no? La directora Rosalía nos ha ofrecido todo lo que tenían allí. Y entre el museo, algunas cositas que hemos encontrado nosotros en el campo, pero la mayor parte de las cosas son epigrafía, digamos, literaria. Es decir, epigrafía que se ha perdido y que la tenemos que recuperar nosotros a base de documentación de la Real Academia de la Historia, cosas así. Ah, pero que no están físicamente, que se han perdido. Físicamente han desaparecido, pero te pasa en todos sitios. Ah, sí. En Cádiz pasa igual. Casi la mitad de la epigrafía es literaria. Bueno, literaria le llamo a la que tú no puedes medirla, ni calcarla, ni tocarla. Si no solamente está... Si no solamente ves que la han citado, ves si concuerdan las citas de unos con otros, si son verosímiles. ¿Y a qué se refieren, Antonio? ¿Son funerarias o son de todo tipo? Bueno, son importantísimas porque en Jerez de la Frontera tenemos un yacimiento, digamos, que ha acaparado la atención de muchos epigrafistas, epigrafistas, no solo españoles, sino alemanes, franceses, etcétera, que es Astarregia. Y Astarregia fue... Cuéntanos qué era Astarregia. Ajá. ¿Es el mismo núcleo poblacional de Jerez? No. No, está como a 8 kilómetros. A 8 kilómetros. Y es previo, claro. Está rodeado de marismas. Es previo a Jerez, sí. Pero puede, en cierto sentido, digamos que se solapan, porque quizá nosotros aquí tenemos inscripciones prerromanas, algunas, indescifrables. Mira que lo hemos intentado con especialistas en Fenicio. Y no lo hemos conseguido descifrarlo. Y existieron, pero se han perdido. Sí, sí, sí. Bien, quiero decir, eso estaba en Astarregia, seguramente. Algunas venían a parar a Jerez, pero por aquella cosa de que la gente rica quiere tener abolengos y quiere tener... Y a veces el mismo municipio se adorna de inscripciones que no son, a lo mejor, de allí, sino que posiblemente venían de Astarregia. Entonces, desde las prerromanas hasta árabes hay en Astarregia. Y posiblemente Jerez empieza a existir en época árabe. ¿En qué época árabe? En época árabe. De manera que realmente Jerez no es, por sí mismo, la ciudad actual no es un yacimiento interesante. Más interesante, por ejemplo, Jibalbín. Fíjate. Ahora mismo es un monte, por supuesto, que se ven unas ruinas imponentes. Y Jibalbín posiblemente fue un municipio, fíjate. Un municipio romano, en este caso. Sí, hoy día incluso se lo identifica y todo. Es discutible. Es discutible, ¿no? Bueno, aparte de la epigrafía... Bueno, y de Cádiz, tenemos publicado, Lola López de la Orden y yo, tenemos publicado unas 300... 300, no es exactamente 300, 200, 90 y tantas, que eran desconocidas. Esas sí corresponden al municipio de Gades. Tampoco. Lo que pasa es que están en el museo de Cádiz, pero provienen de varios sitios. Vale, vale. Pero eran desconocidas, eran inéditas. Inéditas. Y luego después, en las excavaciones que ha ido habiendo, con este boom de la construcción, pues también han salido muchas en el Palacio, en el... ¿Cómo se dice? ¿Cuál se llamaba la Justicia? El Palacio de la Justicia, no sé qué se iba a hacer. Sí, en Sanseveriano, por ahí, donde estaba la institución. De ahí un publicado que ator... Ah, sí. ¿A qué se referían sobre todo, Antonio? Pues muy gracioso, porque había varias de médicos. Ah, sí. ¿Que se anunciaban como tal? Sí, en verso alguna. Ah, fíjate. Curioso, ¿eh? Sí, yo di una conferencia en el museo sobre la primera poesía que existió en Gades. Claro que no es medieval, ni es renacentista, ni es... ¿Romana? Nada, es romana. ¿Y se refería a...? Métrica, ¿eh? Y muy profunda, muy bonita. Ah, sí. Uh, los tópicos estos, sobre todo la funeraria, los tópicos de la vida es breve, esas cosas. Fue bueno. O bueno, padres que pierden a sus hijos, imagínate. Unas cosas elegidas perfectas, ¿no? Pero además métricas y bien, 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 bien hechas. Claro, esa zona sería un... Ya se me van las palabras. La zona de enterramiento, pero no me acuerdo cómo se dice. Sí. Toda esta zona, ¿verdad? Sí, pero claro, hay muchas, mucha epigrafia también que es de, bueno, te explica cómo funcionaba el municipio, o la colonia. Yo qué sé, los personajes importantes de la colonia de Aztarregia, por ejemplo. Qué interesante. Personajes, muchos de ellos importados, ¿eh? Aztarregia, aquí en Cádiz tiene muy buena fama Julio César, pero en Aztarregia Julio César fue criminal, sencillamente. Arrasó. Arrasó. ¿O no es político? Bueno, sencillamente que no lo aceptaban, no estaban de acuerdo. Y entonces sustituyó la población un poco por población itálica. Y claro, expropió todo, excepto unos cuantos amigos que se unieron a tiempo a su partido, a su mundo. Y conservaron su propiedad. Claro, claro. Se aprende mucho de la antigüedad, o sea, no crees que no. Porque muchas cosas que ocurren ahora mismo, incluso hasta el terrorismo religioso, ya lo tienes, ya lo tienes, por ejemplo, en Octavio, en Augusto. Claro, sí, sí, sí. No sé qué clásico decía que vivir es volver a ver. Si encima ya estudias la historia, las cosas... Sí, como si hubiese vivido en varias... Eso está bien. Como si hubiese vivido en distintas épocas varias vidas, ¿no? Varias vidas. Muy bien. Antonio, tú has publicado un montón de libros. ¿Cuántos libros? 11 libros. Sí. Bueno, para eso nos pagan. Claro, sí. Pero no solo de epigrafía, ¿no? No, no, de varias cosas. También de historia de la gramática. Tengo un libro que me parece muy interesante, que demuestra hasta qué punto estábamos al día en todo, en la época del Renacimiento. Es un libro que sale en el 1495 sobre la persona gramatical. Imagínate un libro. Sí, sí. La persona gramatical, pero no anticuado, sino que te recoges las cosas más, discusiones más actuales de Italia sobre la persona gramatical. Qué bueno. Los griegos, por ejemplo, que han emigrado a Italia, que están en la academia, o lo que se están discutiendo sobre finuras de gramaticales. Y, bueno, pues eso es una cosa, más cosas de libros. Que me acuerde, tengo un libro que debería haberlo traído. Uno que es de... En el que recojo una convivencia que tuvimos en Tetuán de las tres religiones. Y que fue muy interesante. ¿Y el libro sobre qué trata entonces? Se llama así Cristianismo e Islam. Y recojo las diversas ponencias de personajes de historia de las religiones interesantes, tanto de aquí como de allí, de Tetuán. Con mucho éxito. Tuvimos algo así como... Esto lo organizó la UNIA. Y tuvimos algo así como 90 alumnos. 90 alumnos que, además, me acuerdo de un alumno que me dijo, cuántas ganas teníamos de oír hablar de estas cosas. Fíjate. Porque, claro, era una cosa muy tolerante en la que las tres religiones tampoco se imponían, sino que eran de diálogo. Es decir, hacían ver también sus puntos flacos. No solamente, ¿sabes? Sí. Y eso es bonito. Antonio, ¿tú cómo disfrutabas más? ¿Qué te gustaba más? ¿Enseñar? ¿Investigar? Yo creo que lo más bonito es investigar. Pero a mí me... Yo tengo también una vena de organizador de cosas. Sí, es verdad. De hecho, he trabajado en extensión universitaria. Sí. Allí estuve casi cuatro años. Que eran más o menos organizados actos culturales, ¿no? Bueno, todos los actos culturales, los cursos de verano estacionales. Nosotros, en aquel momento, fundamos los de Jerez, que no existían, los de Otoño, los de Algeciras. Y los del puerto de Santa María, que no existían. Entonces, bueno, hubo que crear y hubo que inventar, a venirse con las autoridades locales. La verdad que fue estupendo. ¿Recuerdas algún acto cultural en especial? O algunos. Habrá muchos, ¿no? Me imagino. Pero así, abuela, pluma, resina. Vaya, pues, por ejemplo, en el de Jerez, nosotros, de siempre, bueno, de acuerdo con el ayuntamiento, ¿no? Invitamos a Antonio López, el pintor. ¡Hombre! Y entonces, claro, he comido muchas veces con él. Y me resultaba muy graciosa la figura de él. Sí. Me gustaba mucho porque es casi un paisano. Pues yo no soy gaditano, yo soy de Toledo. Ajá. Y él es de un pueblo de Ciudad Real. Y había cosillas así. Era fácil. La conexión, ¿no? Las alusiones. Conocíamos unos cosas de los otros. Y sí, claro. Y eso fue un puntazo de los cursos de Jerez. De Jerez, ¿no? Porque ahí venían muchísimos pintores de toda Andalucía, de toda Castilla a la Nueva, venían de Madrid, venían a asistir al curso ese. Y sorprende, ¿eh? Antonio. No lo sé, porque yo no soy un pintor. No, bueno, pero la cidencia, lo que te cuenta, lo que te dice. Pero la gozada que era ver el, ¿cómo se dice? El convento de San San, ¿quién? Ah, Santo Domingo, de Jerez. Santo Domingo. Lleno de gente. Tú sabes qué gozada es eso. Claro. De gente interesada, gente que venía aquí para dibujar y para pintar. Yo he vivido contigo en primera persona el asunto de organizar la revista de Ateneo. Ajá. Bueno, yo no te lo he dicho nunca, pero yo traje a Cádiz a César Vidal y le regalé uno de estas revistas que tú presidiste y organizaste durante unos cuantos años, ¿no? No sé de cuándo a cuándo. Este es el primer número. Este es el primer número. Nosotros salimos de cero, ¿no? No teníamos precedentes, ¿no? Y entonces había que inventar una revista porque Ignacio Moreno lo quería. Bueno, porque todos lo queríamos, ¿no? Y, bueno, pues allí hubo varios proyectos. Ese no fui el único. Y entonces, por lo que fuera, salió lo que yo pensaba. Y mira qué número tan bonito para ser el inicial. Y se ha repetido. Era un centenario de Quevedo. Exacto. Mira qué bonito grabado en el centro. El pintor es Antonio Bovedano, Bermúdez. Sí. Bueno, y si te digo la gente que colaboró, pues muy bueno, empezando por Juan José Tellez. Sí. José Luis Navarro. Sí, Crearias Cañete. Así, bueno, pero muchos más, ¿eh? Sí, sí, sí. Y muy bien, vamos. Bueno, lo que te decía es que César Vidal me dijo que quién organizaba esa revista, porque tenía una gran calidad, se llevó para Madrid. Sí, sí, sí. No te lo había dicho nunca. Lo que pasa es que me he acordado. Me he acordado porque... Ah, pues eso me halaga un montón. Es un gran sabio, ¿eh? Es una persona que sabe de todo y no recuerdo qué le llamó la atención, no sé si era algo de Arameo, que se publicó en aquella fecha, que él lo vio y él era un experto y le gustó mucho y le encantó lo que estábamos haciendo en el Ateneo en aquel momento. César Vidal anda interesado por las cosas de la historia de las religiones también, ¿no? Sí, muy interesante. Eso es un tema apasionante. Apasionante. Sabes que yo últimamente me dedico también un poco a eso, porque soy profesor, he sido, ¿no? Ya estoy jubilado. He sido profesor y coordinador de uno de los módulos de un máster que se llama Cultura de Paz. Y ahí, pues naturalmente, tiene un peso específico, digamos, el tema de las religiones, ¿no? Sí. No hay nada más que abrir el periódico de hoy para darse cuenta hasta qué punto la religión sirve como pretexto para el terrorismo, ¿no? Y entonces esa asignatura la he dado yo, bueno, auxiliado de un montón de gente, ¿no? Muchas veces invitados, traídos de Madrid, traídos de Sevilla, etc. Y es que es un tema apasionante hasta más no poder, porque las religiones podían muy bien, las religiones, por ejemplo, del libro, podían muy bien dialogar entre sí, podían muy bien entenderse. Es absurdo lo que está pasando. Cabía muy bien un diálogo entre las religiones y yo creo que la gente más inteligente de las distintas religiones estas del libro están por esa labor, pero los muy borricos están por todo lo contrario. Están por todo lo contrario. Antonio, nos queda muy poquito, muy poquito ya. Me están avisando de que nos agarramos, pero no quiero dejar de mencionar tu preocupación por los temas sociales. Sí. Que se materializan en diferentes opciones, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco? Bueno, como queda poquito tiempo, te digo lo último que estoy viviendo, que es, colaboro con un neurólogo, Raúl Espinosa, de la residencia. Residencia, colaboro, digamos, en lo que puedo colaborar, como lo mío es conocimientos de lengua, conocimientos de comunicación, conocimientos de lingüística, pues me pasa a los enfermos y yo los valoro en la capacidad que ellos tienen para comunicarse, etcétera, etcétera. Y me gustan horrores y creo que a ellos también, porque de hecho se forman colas, quiero decir, no se quieren ir, porque el enfermo necesita comunicarse. Claro. Y el médico no tiene tiempo. Vale, vale, vale. Entonces, pues hago un papel auxiliar, digamos, ahí. Además de pasar... ¿Todo cae? ¿Cualquier tema o...? No, pasamos unos test. ¿Está estructural? Pasamos unos test cognitivos y luego después, verás, yo me estoy dedicando exclusivamente a una de las de los déficits, que es el Parkinson. Ah, el Parkinson. Y el Parkinson tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces le pongo una serie de dificultades de todo tipo de movimientos y les hago hablar. Esa es la cuestión. A propósito de esas dificultades les hago, es que no puedo, porque tanto, no sé qué, me tiembla con esta mano mejor que con la otra, no sé qué. Pero se desahoga. Se desahoga. Se desahogan y creo que ese efecto, por lo menos terapéutico, se consigue. Bueno, y tengo aquí que has organizado un congreso para el estudio cognitivo de las personas ciegas. Sí, también. Que has colaborado o que, no sé si sigues colaborando con la Asociación de Ciegos, de Azorca, etcétera, ¿no? Y con todos hemos dejado siempre una pequeña huella. Con Azorca, por ejemplo, ellos crearon una pequeña empresa. Fíjate. Y lo patrocinó la universidad y todo eso muy bien. Y con Los Ciegos tuvimos una, no me acuerdo cómo se llama técnicamente, pero una colaboración de universidad a universidad, de la Universidad de Cádiz con la Universidad de Santa Catarina de Brasil. Sí, y bueno, llegamos a publicar un libro y muchísimas cosas. Fue muy interesante. Aquello fue excesivamente interesante. Es una pena que empezaron la crisis y ya se recortaron las colaboraciones, sobre todo con América. Antonio, tú no te aburres. No. Pero no me lo digas que te va a oír mi mujer. Pues nada, Antonio, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Un verdadero plazo. Rafael, las gracias a ti. Y hasta siempre. Hasta otra. A todos ustedes, les emplazo al siguiente Calle Libertad. Hasta entonces, buenas tardes. A todos ustedes, les emplazo al siguiente Calle Libertad. A todos ustedes, les emplazo al siguiente Calle Libertad.